Mija, ya está listo el de... Batura, cuerpo de yuca, dime, y esa peluca Que tú eres la más buena y tú eres la que más gusta Cuelco de yuca Que puta to la vaina, mami, tú eres una fruta Ay, mamá, no seas pasada, no entres así a mi cuarto Por lo menos déjame bailar aquí, si ni siquiera me dejas salir con mis amigos Pero qué clase de baile pornógrafo es ese Ay, mamá, no seas gaya, vale, tú naciste en el 50 y pico, tú no vas a entender estos bailes Y es que no te pasa ni un segundo por la cabeza En el ejemplo que le podrías estar dando a tu hermanita chiquita Batura, cuerpo de yuca, dime, y esa peluca Que tú eres la más buena y tú eres la que más gusta Cuelco de yuca Que puta to la vaina, mami, tú eres una fruta Cuelco de yuca Tú no pasas la juca y en la cama no machuca Cuelco de yuca Suerte que tú tienes toco que cuereando no te gusta Cuelco de yuca Cuelco de yuca Dios mío, no mandéis fuego del cielo para extinguir a la humanidad Tener misericordia, señor Cuelco de yuca Cuelco de yuca Cuelco de yuca Cuelco de yuca